Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y te voy a enseñar a hacer este hermoso diseño de marmoleado. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte a Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos preparando la uña con la base semi permanente. Luego aplicaremos el color, en este caso aplicaré un tono claro. Con la ayuda del pincel liner de decouñas y esmalte semi permanente blanco marcaré la línea del francés en B. Luego con el pincel de detalle de decouñas lo rellenaré completamente con el mismo tono. Ahora de nuevo me ayudaré con el pincel liner y realizaré una línea de la parte superior hasta el centro de la uña. Así de cada lado. Y formaremos una B. Luego curaremos en la lámpara y ahora sí aplicaremos el top coat para proteger todo nuestro esmaltado. Igualmente llevaremos a la lámpara y curaremos por 30 segundos. Ahora usaremos paint in gel. Para obtener un tono claro entonces mezclé estos dos colores, blanco y rosa. Luego con el pincel de detalle realizaré unas líneas en diagonal hacia el centro de la uña. Asimismo a cada lado. Igualmente con el dotting tool realicé unos corazones de las líneas que hicimos en el centro. Simplemente vamos a colocar los dos lunares y luego vamos a unir en el centro hacia la mitad. Con el pincel de detalle doy los últimos toques y pulo mis corazones. También agregaré algunos lunares en la línea y listo. Vamos a llevar a la lámpara por 60 segundos y tenemos lista nuestra decoración. Ahora vamos con el siguiente diseño. Para este marmoleado vamos a aplicar primero la base y luego el color. En este caso una base blanca. Luego de curar el color por 60 segundos entonces aplicaré una capa de base. Sí, de base semi permanente. No la lleves a la lámpara aún. Primero vamos a mezclar en nuestra paleta de colores dos goticas de base y el respectivo color que quieras aplicar. En este caso yo utilicé esmalte negro y esmalte rosado. Simplemente lo mezclé con la base para tener un tono más cristalino, más traslúcido. Ahora con la base aún estando húmeda y ayudándome del pincel de detalle voy a empezar con el tono más claro que es el rosado. Y voy a empezar a hacer líneas que vayan saliendo un poco más gruesas, luego se vayan poniendo más delgadas y se vayan encontrando entre sí. Simplemente formando el marmoleado que nosotras deseamos. Ahora que ya tenemos el tono rosáceo entonces vamos a aplicar el tono negro o más bien gris. Porque entonces al colocarse el negro traslúcido se va a ver más bien con un poco gris. Vamos a realizar unas líneas al lado de las anteriores para crear el resto del marmoleado. Simplemente no tapes las líneas rosadas sino que coloca las líneas justo al lado de las otras líneas o en los espacios en blanco. Una vez ya lo hayas terminado entonces ahora sí vamos a curar en la lámpara por 30 segundos. Ahora sí vamos a aplicarle el top coat para finalizar nuestro diseño. Y es así como vamos a ver el resultado de nuestra uña marmoleada. También tenemos el diseño de corazón y para las demás uñas podemos hacer un diseño básico. Y listo es así como veremos nuestro diseño completo. Espero que te haya gustado y si es así regálame un like y suscríbete a mi canal. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrás encontrar todos los productos para decoración de uñas y los envíos son a todo Colombia. Bye!